Guitarristas, bienvenidos a Inframundo. Que no, tranquilos, que soy yo. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Guitarristas, a mí siempre me gustaron las películas de terror. Por eso pensé, bueno, ¿por qué no este Halloween no dedicamos un vídeo a crear unos cuantos presets, unos cuantos sonidos que podrían salir en una peli de miedo? Así que ahí van, 10 sonidos. Con mi amigo Anicioto del Esqueleto, explicados muy cortito porque si no el vídeo durará 3 horas. Vamos allá. El primero de los presets es para tocar la intro de la serie La Dimensión Desconocida, en inglés, The Twilight Zone. Solo tiene un bloque de amplificador, que es de un highbat, ya lo veis, y veis que el ajuste de ganancia está en el 4. Y un bloque de reverberación, que he cogido una reverberación de muelles para imitar las típicas reverberaciones de los 60. Gran parte del secreto de este sonido está en tocar la pieza tal como es, y no tanto en la parte sonora como podéis ver. Me ha parecido un poco difícil de tocar. Este es otro preset inspirado en el sonido de una serie de televisión, en la intro de una serie de televisión, la familia Monster. Es básicamente el mismo bloque de amplificador que antes, con un poquito más de ganancia y la misma reverberación. Pero esta vez le he añadido un delay, para buscar un poquito ese sonido de delay de cinta, típico de los 50, aunque esta serie ya era en los 60. No es que la serie tenga esta cantidad de delay, pero me ha parecido que le sentaba bien al sonido. Para este sonido de órgano también hay un amplificador que tiene una cierta ganancia, que ayuda muchísimo, pero para mí lo que de verdad le aporta el sonido de órgano es este bloque de pitch dual. Tiene dos octavaciones, una de dos octavas por arriba, en agudo, y una de una octava por abajo. Y esta vez no he usado la reverberación de muelles, sino que he utilizado la reverberación de tipo ganímede, porque es muy grande y da una sensación de mucha amplitud, como si fuese una catedral. ¡Suscríbete al canal! Este preset tiene un montón de cosas, pero la principal es este generador de notas, este Three Note Generator. Lo que estaba moviendo con el ratón es la nota exacta que genera este, valga la redundancia, generador de notas. El resto de cosas tienen otras funciones. Lo primero es un flanger, porque el flanger tiene como un sonido muy galáctico. Lo segundo es un ampli con mucha distorsión, el Line 6 Doom. Esto lo he puesto justo después del flanger porque quería que la distorsión del ampli exagerara y engordara las cualidades del flanger. Después he puesto un octavador para hacer más grave el resultado de estas tres cosas, porque si no lo ponía tenía un sonido un poquito de pitufo. Bueno, pues este bloque me ayuda a que sea más grave. Esta modulación que es un chorus, el CE1, pero en modo vibrato. Muy importante, puede ponerse en chorus, puede ponerse en vibrato. Yo lo he puesto en vibrato. Y por último un delay, el primero de la lista, no me he roto mucho la cabeza en eso. Y por último un delay, el segundo de la lista, no me he roto mucho la cabeza en eso. Para este sonido de Teremin he utilizado nuevamente un sintetizador. Esta vez es el bloque llamado 3OSC de Oscillator Synth. No tengo un gran conocimiento de cómo funcionan los sintetizadores, pero sí os digo que la clave ha sido octavarlo. Y también me ha parecido que el valor óptimo para este parámetro llamado Duty Cycle, que es la duración que tienen los picos de una onda y no los valles, me ha parecido que el valor óptimo para este sonido estaba aquí. También podéis ver el resto de parámetros por si queréis copiarlo en vuestro HX Stomp, Elix o incluso Line 6 M5, M9, M13. Como podéis ver los osciladores 2 y 3 no están en uso. Tengo el volumen puesto a cero en ambos. Una vez más he utilizado el vibrato del CE1 para darle esa oscilación típica de los sonidos UFO, de las películas de alienígenas y un delay. Y en segundo lugar, pero no menos importante, he hecho un canal paralelo con una reverb, porque eso me ha ayudado a generar como todo un envoltorio que parecía incluso un sonido de cuerdas alrededor de lo que estaba tocando y ha logrado tener un sonido muy de banda sonora. ¡Gracias! Nightmare 2 Nightmare 2 Le he llamado pesadilla a este sonido, el centro del cual es este delay. Es este delay, es un delay que cada vez que repite las notas les baja un semitono. Aquí el valor interval que veis está a menos uno. Esto hará que el feedback del delay, que por cierto está muy alto, cada vez que se repite baja un semitono. He aprovechado la ocasión para hacer ruiditos y sonidos extraños que parece que se van cayendo y se van degradando. Pero no es solo eso lo que lleva, también lleva el CE1, como siempre, que lo pongo mucho para dar esa sensación lúgubre, una cierta distorsión que a veces la he encendido y a veces la he apagado en mis pruebas, y un sonido de ampli. Este sonido de ampli lo he hecho sobre todo por engordar y quizás dar un poquito de ganancia y que los sonidos tuviesen un poquito más de vigor. Y también porque la modulación puesta antes de estas fases de ganancia ensucia el sonido de una manera que me parece interesante para los sonidos de terror. Y también la reverb ganimede que tanto estoy usando para crear una sensación cavernosa. Killer Clown, este sonido que me ha hecho pensar en los payasos de miedo, me parece un sonido de los menos logrados que he hecho en esta lista. Esta comienza por un ampli que ya he cogido un poco más saturado, es un Orange, y después he aplicado un doble Pitch Shifter. Una de las voces del Pitch Shifter aplica un semitono por encima y la otra de las voces aplica un semitono por debajo. Esto genera un sonido de segunda menor ascendente y segunda menor descendente al mismo tiempo, lo cual crea una disonancia que nos hace sentir muy incómodos, que es justamente lo que quería. Y también he vuelto a poner el vibrato del CE1, que me es muy útil. El sonido aullidos es uno de los menos sofisticados, no es más que un ampli distorsionado, es un Wagner Ubershell, que aquí se llama German Ubersonic, con algo de distorsión. He cogido el Clone Centaur, pero creo que hubiese podido funcionar cualquiera, porque lo único que buscaba era un sonido high gain, simplemente con un delay muy presente, fijaos que el nivel de mezcla es de un 40%, y una reverb grande, porque ya os digo, es que de verdad que lo fuerte de este sonido es el uso del Floyd Rose, con que tengas bastante ganancia y mucho eco es suficiente. En Haunted Mansion, estaba intentando crear el sonido como de una caja de música rota o estropeada, para lo cual he usado dos pitch shifters. Uno es monofónico, por lo que no entiende bien las notas que estoy tocando cuando son acordes, y crea sonidos imperfectos, desafinados, que vienen muy bien para crear esa sensación de miedo, terror, en definitiva, algo tenebroso. Y el otro sí que es polifónico, lo he hecho para que entienda bien mis acordes, y de este modo, tener lo mejor de ambos mundos. Uno entendiendo bien mis acordes, otro destruyéndolos. He experimentado un poco en el orden, cuál debía ir antes que el otro, y me ha parecido que este era el óptimo. También he puesto una reverb ganímede, que es lo que vengo haciendo en casi todos los presets, para crear una sensación mucho más terrorífica, porque parece que sea de dentro de una caverna. Fijaos que no hay ningún bloque de ampli, porque me ha parecido que funcionaba mejor así. Por último, el último preset, es otro preset también muy extraño, en el que hay un bloque que genera notas por sí mismo. De hecho, si yo no toco nada, este bloque ya genera ese sonido como de alarma. La distorsión aporta suciedad, fijaos que no hay ningún ampli detrás, porque quería que sonase cruda. Los amplis y las simulaciones de altagot siempre tienden a redondear. Bueno, pues no he puesto ninguna para que sea más agresiva. Y la reverberación aquí es muy importante, porque cuando no está activada, el sonido es como si fuese de una alarma de coche, o una alarma antibombardeos, o cosas así. Pero al añadir esto, tenemos un envoltorio especial que da esa sensación como de viento, o incluso como de una sección de cuerdas haciendo algunos sonidos. Es muy importante este reverb tipo plató, que también tiene octavación, como pasaba con la shimmer, para combinarlo con este generador de notas. Bueno, guitarristas, no tengo la menor idea de si alguno de estos sonidos os va a servir para algo, aparte de ver lo loco que estoy. En todo caso, mi amigo Aniceto el Esqueleto y yo os deseamos un feliz Halloween, una feliz castañada, un feliz día de todos los santos, celebrad lo que queráis, pero pasadlo muy bien con vuestra guitarra haciendo sonidos raros. Suscribíos al canal si os gusta, dadle a like y por supuesto dadle a la campanita si queréis estar la última de todo lo que vayamos subiendo. Nada más por ahora guitarristas, hasta pronto.